¿Por qué Sir Criston Cole mató a Sir Joffrey Longmoor, el caballero de los besos y amante de Leinor Bellarion? Hola que tal, yo soy Barto y en este video te voy a explicar por qué Sir Criston Cole acabó con la vida de Sir Joffrey. Antes de iniciar tengo que decirte que este capítulo 5 fue un capítulo a mi punto de vista espectacular. Me gustó muchísimo en especial el desarrollo de los personajes de Rhaenyra, Sir Criston Cole y en especial de la reina Alice Hightower que por primera vez la vimos vestir su vestido verde, que es símbolo de los que van a apoyar su causa. Como sabemos este capítulo es el inicio de la danza de los dragones y si, la serie promete mucho y está yendo por buen camino a mi punto de vista. Bueno, vayamos al grano, ¿por qué Sir Criston Cole acabó con la vida de la amante de Leinor Bellarion? Primero tenemos que saber todos los motivos que llevaron a Sir Criston a masacrar al pobre de Joffrey. Comenzaremos con su origen, Sir Criston Cole es un plebeyo, su padre fue escudero y mayordomo de un señor. Así que Sir Criston como plebeyo no sabe jugar el juego de tronos, no sabe nada de política y no sabe nada de los nobles. Ser nombrado caballero de la guardia real es el más alto honor que ha tenido su familia, que ha tenido su apellido. Personalmente para Sir Criston es su mayor logro, pero lamentablemente para él, él termina atraído, le gusta la princesa Rhaenyra. Y en el capítulo 3 vimos que los dos tuvieron relaciones, ya que se gustan y se atraen mutuamente. Después de pasar la noche juntos, Sir Criston comete un gran error, que es enamorarse de ella. Y aún peor, decide declararse a la princesa, poniendo entre la espada y la pared a Rhaenyra. Él que es la persona más cercana a Rhaenyra, como su escudo protector, sabe que la princesa odia la carga de su posición. Que debe obedecer sin chistar, que no es libre de tomar sus decisiones, pero al mismo tiempo Sir Criston le dice que ella debe escuchar a su corazón. Y que ese día, el día de elegir entre ser una esclava y ser libre, ha llegado. Rhaenyra le dice que sí, es cierto lo que él está diciendo, que ella no escogió a Sir Leinor como esposo, que fue escogido para ella. Al escuchar esas palabras, Sir Criston pues se llena de esperanzas, se llena de confianza para declarar su amor. Y le propone un camino diferente a Rhaenyra, un camino hacia la libertad. En ese momento, la princesa desvía la mirada. Ella ya sabe lo que se viene, ha intuido los sentimientos de su caballero. Su expresión cambia y Sir Criston continúa hablando. Él le dice que deben escapar juntos, que deben huir a esos en un barco y casarse. Casarse por amor y ser felices. Sir Criston es idealista. Como plebeyo, él ve el amor de otra manera. Los plebeyos escogen a sus parejas, escogen a sus esposas y las aman. Pero él no entiende a la nobleza. Él no entiende que el matrimonio entre los nobles no es por amor. Es más que todo un acuerdo político. Y tampoco entiende a Rhaenyra, el peso de ser la heredera de la corona y el del trono de hierro. Sir Criston está enamorado. Y como dije, es el peor error que ha cometido. Quiere vivir del amor, casarse por amor. Rhaenyra lamenta las palabras de su caballero. Sabe que le ha hecho daño y que tendrá que rechazarlo. Y eso le lastima a ella también. ¿Pero en verdad crees que escogería la infamia a cambio de un costal de naranjas o un barco a Shai? Rhaenyra rechaza a Sir Criston. Sus palabras son las justas. Y a Sir Criston se le rompe el corazón. Y nace un sentimiento de resentimiento enorme. De despecho. De traición. Está dolido. Deja que sus emociones lo controlen. No puede pensar con claridad. No piensa con lógica. Mientras que Rhaenyra trata de solucionar la situación proponiéndole indirectamente que sigan siendo amantes. O que sigan teniendo la misma relación que tenían desde el momento que se conocieron. Sir Criston, fuerte caballero, un ser con una fuerza descomunal, demuestra ser blando emocionalmente. Y se siente ofendido por esa propuesta. Y le dice. ¿Quieres que sea tu prostituta? Sir Criston se siente traicionado. A ver. Él no tiene tierras como ya mencioné. Su casa, su apellido no es nada. Su mayor logro fue ser elegido miembro de la guardia real. Para él, su honor lo es todo. Él ha hecho un juramento de castidad y de proteger a la princesa. Y en el capítulo pasado, en el capítulo 4. Vimos como rompió esos votos. Como se quitó la armadura. Pero sobre todo, vimos como dejó la capa blanca. Con delicadeza. Con cuidado. Pensándolo varias veces. Es esa capa el símbolo de su honor y de su juramento. Sir Criston, a pesar de todo eso, se acuesta con la princesa. ¿Por qué? Porque le gustaba. Pero él confundió esos sentimientos. No supo su lugar. Y tristemente, se enamoró. No fue capaz de ver la realidad. Rhaenyra es una Targaryen. Es una princesa con sangre de dragón. Heredera del trono de hierro. Y su relación jamás, pero jamás, en ningún contexto, iba a prosperar. Jamás iba a ser realidad. Pero a él no le importó. Y se dejó llevar por sus sentimientos de amor. Él mismo se puso en esa posición. Pensó que quizás vivía en un cuento de hadas. Pero la realidad lo golpeó en la cara. Él mismo es responsable de su dolor. Él decidió acostarse con Rhaenyra. Y cometió esa gran falta. Hacia su honor. Hacia su persona. Hacia sus valores. El resentimiento que tiene ahora. No es propio de un hombre. Sino de un niño berrinchudo. De un ser inmaduro. Rhaenyra lamenta el dolor y alejamiento de su caballero. Pero no puede hacer nada por él. Ella ya ha hecho lo suficiente. Dejándole las cosas en claro. Al regresar a Desembarco de Rey. Notamos que Sir Criston está aún más dolido. Ya no le importa nada. Ni siquiera su propia vida. Está destruido internamente. Y le confiesa a la reina su pecado. Su culpabilidad. Su ilícita relación. Sabiendo que le espera horribles castigos. Pero a él no le importa. Ni siquiera le importa a Rhaenyra. Que también va a tener muchos y serios problemas. Pero sorprendentemente la reina no le dice nada. Y se mantiene callada. Días después en la boda. Él está de vigía. Como guardia. Vemos como Sir Criston continúa resentido. Y se guarda para él mismo el dolor de ver a su amada casada con otro. Para él. Ella lo traicionó. Lo usó. Lo utilizó. Se guarda esos sentimientos. Está en su trabajo. No puede moverse. Pero está a punto de estallar. Solo necesita una pequeña provocación. Para que Sir Criston explote. Los nobles celebran la falsa. El falso matrimonio. Su princesa. A la que idealizaba. Está entre ellos. Él pensaba que era diferente a los otros. Es aquí donde aparece el amante de Laenor Velaryon. Sir Joffrey. El caballero de los besos. Él descubre que el amante de Rhaenyra. Es Sir Criston Cole. Es algo obvio. Es su escudo protector. Es la persona más cercana a ella. Además. Joffrey. Ha leído los ojos de Sir Criston. Ve en su rostro. El dolor de un enamorado destruido. Ya que. De cierta manera. Él se siente identificado con él. Y siente casi el mismo dolor. Pero a diferencia de Sir Criston. Sir Joffrey. Ha acertado su lugar. Y a él no le importa mucho el matrimonio entre Laenor su amante. Y la princesa Rhaenyra. Y no se ha dejado llevar por sus emociones. En pocas palabras. Sir Joffrey. Es más maduro que Sir Criston Cole. En medio del baile. Y de la celebración. Rhaenyra de vez en cuando mira a Sir Criston. Y el caballero. No puede hacer nada. Tiene que estar en su lugar. Impotente. Viendo como su amada se aleja más y más. En ese momento. Sir Joffrey se acerca a Sir Criston. Y le confiesa que es el amante de Laenor. Y que sabe que es él. El amante de la princesa. Y le propone el acuerdo. Que deben protegerlos a ambos. Y a sus secretos. Para que todos estén a salvo. Sir Joffrey se retira. Y después pasa la tragedia. Sir Criston masacra a Joffrey. Pero ¿por qué lo hace? Aquí hay varios motivos. Pero atento con eso. El más importante. Es que Sir Criston se desquitó. Estaba a punto de estallar. Y solamente necesitaba una excusa. Alguien que le provocara. Y ese fue Sir Joffrey. Y bueno. Sir Criston estalló. Tiró todo su odio. Todo su resentimiento. Hacia el pobre caballero. Y si. Podría haber otros motivos. Pero el principal es ese. El resentimiento. La ira. Y el dolor que tiene Sir Criston. También hay que sumar. Que Sir Criston se sintió utilizado. Que él pensó que era un juguete. Y que su honor estaba mancillado. La propuesta de Joffrey. El acuerdo. Fue el último insulto a su honor de caballero. Y el sujeto que se lo propuso. Debía pagar con su vida. También podría ser que Sir Joffrey sabía demasiado. Sabía de su ilícita relación con Rhaenyra. Y eso era peligroso. Y debía ser eliminado. También está la venganza. Leinor es el nuevo esposo de Rhaenyra. Y Sir Criston mató a su amante para causarle dolor. También sintió que la propuesta de Joffrey. Era un insulto grave. Lo vio como si el caballero de los besos. Le fuera a restregar en la cara que había perdido a su princesa. Y su papel era solamente el de un amante. El de un juguete que podrían desechar en cualquier momento. Sir Criston jamás sería un protagonista. Destruido por sus actos. El caballero día después. Pensaba terminar con su vida. Pero justo aparece la reina Alice Hightower. Que le dará una oportunidad. Para ser protagonista. Y sobre todo para cambiar ese sentimiento de dolor. De resentimiento. Por uno de odio y venganza. Si debo decir que este capítulo. Es muy diferente también a los libros. Pero como dije y mencioné al inicio. Me gustó bastante. Así que en conclusión Sir Criston Cole. Que era uno de los personajes más queridos de la serie. Pasa a ser ahora uno de los más acérrimos enemigos. De la princesa Rhaenyra. Y este capítulo vio nacer a Sir Resentido. Quizás muchas personas conocen a un Sir Criston Cole. Que no supo diferenciar. Entre una noche de placer. Con un enamoramiento de verdad. Así que amigos. Déjame en los comentarios para ti. Cuál es la verdadera razón. Por la cual Sir Criston acabó con la vida de Sir Joffrey. El caballero de los besos. Amante de Leinor Bellarion. Por mi parte ha sido todo. Me despido. He sido Barto. Y te digo hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!